hola amigos muy buen día cómo están el día de hoy les estaré mostrando un vídeo relacionado a lo que es cómo utilizar una rama alternativa en este caso estaremos utilizando lo que es un selector para poder hacer ese tipo de tarea entonces pueden ser sensores también que efectúen esta parte de la selección puede ser una pieza metálica una pieza plástica pueden ser que ustedes también con el mismo selector se hagan la selección de velocidad 1 velocidad 2 ustedes deciden que cómo se va cómo va a ser lo alternativo vaya o sea no pueden estar estas dos acciones al mismo tiempo entonces es una u otra bueno aquí tenemos lo que es nuestro esquema eléctrico tenemos lo que es un botón de forward un botón selector una lámpara verde una lámpara amarilla y una lámpara roja esto va a ser nuestro hardware bueno vamos a tener dos botones ok un pulsador normalmente abierto y un selector puede tener posiciones intermedias o no las puede tener en este caso nosotros no la tenemos y nuestras descargas ok les vamos a el tablero y yo hago login y aquí empieza con una lámpara roja encendida yo aquí tengo mi selector esta va a ser la selección ahorita pasamos la programación donde vamos a utilizar lo que es la rama alternativa pero aquí nosotros tenemos lo que es la lámpara verde y aquí tenemos lo que es la lámpara amarilla para que pueda aprender cualquiera de las dos lámparas es una u otra tenemos que presionar el botón de start y ahí enciende lo que es la lámpara amarilla hay un tiempo para que cambie para que pase al estado inicial ok para poder otra vez seleccionar entonces aquí pues sigue estando con la lámpara amarilla si yo presiono pues ahí va a estar si yo cambio que la a la verde todavía no porque hay una hay un tiempo en el que tiene que esperar para yo poder volver a hacer lo que es la selección igual aquí si ustedes verifican yo por más que presione no puedo tendrá que modificar la programación entonces pues ahí tenemos igual como les comento lámpara verde lámpara amarilla y hay tiempo temporizaciones ok para poder seleccionar ok aquí les voy a mostrar el plc pues aquí también lo podemos observar está nuestro selector lo podemos cambiar o no pueden ser que el selector de una se puede decir que un mecanismo que hace que se que se mantenga en una de las dos posiciones ok entonces ahí está funcionando de la forma correcta nos vamos a pasar lo que es a la a la programación antes de pasar lo que es la programación me gustaría mostrar lo que son las variables que vamos a utilizar entonces aquí tenemos las las dos variables en este caso tenemos como entrar tenemos a selector aquí yo tengo incluida la de forward ok la voy a poner aquí es el botón verde que tenemos ahí es el pulsador y el selector que ya lo vimos tenemos las tres cargas son las que vamos a utilizar las variables entonces vamos a proceder a a pasar a lo que es la la programación ok entonces aquí voy a borrar el programa que ya tengo yo realizado vamos a borrarlo para poder realizar la promesa aquí vamos a añadir el objeto y vamos a poner el cfc y acuérdense que yo siempre llamo con un programa que se llama control vamos a dar ok y en esta parte recuerden que empezaba con una lámpara con la lámpara roja encendida entonces aquí nosotros vamos a programar lámpara roja ok nos ponemos lámpara roja en esta parte pues vamos a poner lo que es el botón de forward ok vamos a añadir más etapas en aquí le vamos a añadir lo que es la vamos a seguir usando la lámpara roja porque sigue nada nos seleccionamos y en esta parte tenemos nosotros la variable que se llama selector voy a empezar por not selector donde pues no se no se ha activado entonces aquí lo tenemos y en la otra parte pues vamos a crear lo que es la rama alternativa en esta parte vamos a poner selector ok acuérdense que si yo no presiono pues se queda en esta posición y en esta posición vamos a agregar el paso de la lámpara verde ok y en el otro donde está si yo vaya presiono el selector o lo cambio de posición entonces sería aquí lo más lo más conveniente agregar como el siguiente paso a la lámpara amarilla es un programa muy sencillo no más recuerden ahorita que yo le agregué unos timers puedo agregar un botón de stop también en este caso no lo incluí vamos a digo vamos a añadir un timer perdón asociamos la acción aquí vamos a poner un retardo lo voy a poner 6 segundos o 5 segundos que es demasiado entonces aquí le damos 5 segundos y aquí también asociamos la acción y vamos a añadir un retardo el mismo retardo que podemos copiar podemos pegar y aquí le vamos a poner el tiempo 2 ok no se agrega nada aquí en el editor hasta que nosotros en la transición pongamos T1 es algo booleano es un dato booleano porque estamos utilizando el calificador y en esta parte vamos a agregar el T2 ok esto se queda dentro del mismo programa y no se va a las variables globales no hay necesidad ya tenemos nuestro programa terminado aquí se regresa y dice que hay init entonces el programa ya está terminado podemos ver ahorita lo que está en nuestro tablero si hay algo que nos algo que esté fallando o algo pues nos daremos cuenta entonces aquí tenemos lo que es el programa ya terminado y podemos observar aquí no enciende la lampada roja porque no le damos a run vamos a run y ahí está nuestra lampada roja encendida vamos a dar forward y si se verifican aquí ya arranco el programa estoy en la etapa 0 inicial y el selector está haciendo la función ok lógicamente no prenden estas lámparas porque sigo estando en el paso inicial que está esperando Grabset está esperando que yo presione lo que es forward entonces aquí está no seleccionado que es la posición 1 y vamos a llamarle posición 2 a esta que es la de cambiar de posición el selector entonces está funcionando entonces para la lámpara verde pues aquí vamos a tener que presionar el botón de forward para que funcione ahorita pasando el tiempo de terminar 5 segundos regresa a la etapa inicial entonces se encendió la lámpara verde si queremos encender la lámpara amarilla pues presionamos forward nos está esperando y ahí se selecciona la lámpara amarilla entonces el uso de la rama alternativa pues aquí lo tienen se puede usar un botón selector o se pueden usar sensores u otro tipo de situación que ustedes que ustedes requieran ok entonces si les gustó mi video denle like y suscríbanse a mi canal para seguir realizando más ejercicios que estén relacionados con la versión 2.3 y puedan efectuar lo que es la la programación por por grab set igual también esto lo pueden utilizar para lo que es el diagrama en escalera ok bueno muchas gracias hasta luego saludos y y y y y y y y